Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy vamos a hacer un fútbol de sandía. ¿Qué tal? ¿Qué es algo delicioso? La sandía contiene una vitamina. Es saludable. También te la contiene. Y es saludable para tu cuerpo. Por eso tengo la sandía partida, la bala. Ya la tengo la bala y vamos a hacer un fútbol de sandía. Ya la partimos. Ahora necesitamos licuola. Licuola. No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Miren cuando cama y lo sentí. No lo sabemos. Papá, mamá. Lo picamos en pedacito. Lo picamos en pedacito. Le sacamos las semillas. Le sacamos las semillas. Ponle pausa ahí mismo. No, no, no. No tengo tantas manos, ¿verdad? Creo que se enojo. A mí se me fue una semillita. Quiero... Quiero que tenemos que revisar el pino. No, se me fue una semillita. Ahí está. Ay, el jugo huele a sandía. Vamos a hacer hielo. El jugo no tiene una landa. Vamos a servir. Hola, ¿cómo vamos a hacer? Hola, si voy a probar. Es delicioso. Le pusimos hielo. Más agua en la... El hielo. Lo que es el hielo es río. Porque... ...lo de frescar que está acá. Adiós. Y nos vemos este próximo... No se olviden de darle like. No se olviden de darle like. Y nos vemos hasta la próxima. Y suscribirse. Y... ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!